Strike, súper batallón, el que te has mentido con un negros, ¿cómo te has sentido en el escenario? Feliz, la verdad feliz, quizás la gente pensará que puta por perder y seguir al fondo, no sé, en qué estaré yo, pero estoy feliz. Quizás sí, picón, porque puta, qué trabada más fea, ¿no? Lo acepto, pepaltas esa trabada. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando te trabas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sales de eso? ¿El público te apoyó? Puta, es que lo que haces es que fue una trabada que al principio empezó sutil y casi se terminó siendo todo el patrón y yo dije, oye, ahora, ¿qué fue? Fue una guada que te juro que no llega a controlar, dije, ya pasó, y puta, cuando pasó esa guada dije, ya fue. ¿Qué te pareció la batalla en general? Puta, batallar con necros es batallar con alguien que te exige mucho, mucha adrenalina, siento que tenemos estilos similares en lo agresivo y siempre es un honor, es un honor, es un honor. ¿En qué parte de la batalla te sentiste más cómodo y más incómodo? En todas, en realidad, porque hoy día vine totalmente distinto, hoy día, bueno, en realidad yo quería batallar diferente, yo quería ser freestyle, tranquilo. Al inicio estaba así, si vieron estaba tranqui, pero luego ya hay que emparejar la energía, ¿no? Y dije, no, puta, me exigió y, pa, metí. O sea, fuiste al nivel de negros, porque negros es un freestyle que da duro siempre. Claro, pero es que yo en realidad quería estar tranqui, freestyleando y querer ganar así porque en realidad eso se trata, de freestylear, ¿no? Pero ya hay momentos en los que se te va encima o te pone la mano y, puta, tampoco voy a tolerar esa huevada, pero por eso ahí dijo, no, ¿qué pasó? Pero es la batalla, ojo, es de la batalla. Sí, 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 ahí hubieron momentos que podrían parecer calientes, pero sí o no. No, no pasa nada, no, adentro de la batalla fácil, no, quizás, pero afuera ese huevón es Christopher Ios y Diego y somos causas, así que normal. Te quiero preguntar algo, tú muchas veces has dicho que sientes que el público de repente no es, o sea, tú no eres el favorito del público. Siento que hoy día el público ha demostrado que te apoya un montón. No, sí, claro, o sea, son etapas, creo yo, personales por las que uno pasa, la mentalidad es distinta. Como el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, de verdad, con todo el respeto que merece la liga y el puesto que tiene, a mí no me importa si desciendo, si haciendo en hora buena y si no normal. Lo que, el mensaje que yo mandé en mi batalla es muy cierto, en mi casa tengo una hermosa madre, tengo una hermosa novia que me esperan, sigo siendo un ser humano antes que rapero. Tengo una vida muy bien estable, gracias a Dios, el día de hoy y el freestyle no puedo dejar de que una simple etapa tumbe todo lo que he venido construyendo al costado, así que estoy de puta madre. Bueno, por último te pido que te espías de la gente que te quiere, que te sigue, que quieres seguir viéndote en la liga, ojo. Ah, muchísimas gracias, de verdad, creo que sería el único motivo por el cual trataría de luchar por toda la gente que confía en mí y muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme, no solamente a mí, sino a todos en general y nos vemos en la próxima jornada, gracias. Necros, felicidades por esos dos puntos, ¿cómo te has sentido en el escenario? Gracias, me sentí bien, bien complicado porque a medida de que va avanzando todo se vuelve más difícil y bueno, todo se va costando, se va cuesta arriba conmigo igual, ¿no? Estoy ganando y bueno, se hace más difícil, ¿no? Porque ya, o sea, igual la gente sabe, los competidores creo, hablo por ellos, ¿no? Saben que me alejo, es bueno que yo pierda para ellos, entonces se hace mucho más difícil todo, pero seguimos fuerte, seguimos fuerte. Ya va sacando algo de ventaja, bastante ventaja en realidad. ¿Sientes que eso hace que quizás estén ahí un poco más cautelosos con tus batallas? ¿Que quieren que pierdas? No, no es que quieren que pierdan, o sea, imagino que al igual que yo, ellos, por cualquiera de nosotros estaría feliz si quisieran que campeonen, ¿no? Más allá de querer o no querer, es una cosa que te conviene en la competencia como competidor, entonces yo creo que sí, obviamente les conviene para no despuntarme y tener chances, ¿no? Pero, como te digo, seguimos fuertes, seguimos dándole enfocados. ¿Cómo sentiste tu batalla con Strike? ¿Es siempre que ha sido un batallón el de la noche hasta ahorita? No, batallón, batallón, yo sabía, estaba muy claro que Strike iba a ir con todo, de hecho al principio lo vi un poco medio, ¿no? Medio perdido, pero yo estaba concentrado con todo y él al verme así se metió con todo y bueno, hicimos la batalla que teníamos que hacer. Él como en la posición que estaba, para salir tenía que poner todo porque si vas a perder pierdes con todo y si vas a ganar igual. Y yo que no podía perder hoy, no quería perder hoy, no iba a perder hoy ni a balas y le metí con todo y gracias a Dios se pudo ganar. ¿Qué te pareció el resultado cuando dieron réplica? No, bien, ¿no? Yo tengo un rival, mi rival es, o sea, hay otras batallas que por ahí cuando acaban me queda la sensación de que sí gané porque lo manejo mejor, pero en esta oportunidad, como te digo, ya es lo final, todos se ponen fuertes, todos son buenos y no, mi rival no es mudo, ¿no? Es como en una pelea de box, golpeas pero te van a golpear también, entonces por ahí de repente hay batallas en las que la sensación es una de que gano tal, pero los números votan otra cosa y bueno, hoy réplica, yo normal no opino porque estaba concentrado en ganar, no quería desenfocarme, pero ya, bien, ¿no? Faltan tres jornadas para que acabe la liga. Tú ahorita estás puntero y creo que desde la primera jornada estás súper decidido a campeonarla. ¿Te da más nervios llegando al final o cómo te sientes? No, no, no me da nervios, la presión sí, siempre hay presión, yo más y, o sea, obviamente algunos tenemos más presión que otros, ¿no? Jace, Stick, que ya tienen tiempo, carrera y en esto, la presión es diferente, hoy tú ves a Cafú, Cafú se sube a divertirse y lo hace perfecto porque todavía no tiene ese peso encima, nosotros ya tenemos un peso diferente y es más difícil lidiar con eso, pero bueno, estamos trabajando, ¿no? Metiéndole, ganando confianza, practicando, comentándose a Dios para que todo salga bien y sí, estoy decidido a ganar desde el principio y ojalá, ojalá se pueda, creo que así va a ser. Bueno, Necroz, por último te pido que te despidas de la gente que te sigue, que te quiere. Nada, muchas gracias a toda la gente que me quiere y más gracias a la gente que me odia, porque igual me motivan un montón, pero nada, yo los quiero a todos por igual, que les vaya bien en todo, muchas bendiciones y aquí seguimos fuertes. Arriba, Perú. Blackout, ¿qué tal? Cuéntame cómo te sentís en el escenario. Uf, pues súper brutal porque, o sea, es un momento que plasmo con go, siempre he querido batallar con él así a gran escala y aparte que es mi amigo, mi alto amigo, entonces fue una batalla muy disfrutable, gracias a Dios. ¿Tiene algún tipo de dificultad batallar con un amigo tuyo? Yo siento que para mí no, porque cuando sabes separar como que lo profesional de lo personal, que es muy importante saber hacerlo, sabes como que distinguir qué hacer y qué no, es lo más importante. ¿Qué parte de la batalla te gustó más y cuál se te complicó? Uf, pues sobre todo cuando dieron la réplica, me encantó esa parte, pero bueno, cuando se me complicó, yo cuando, bueno, no sentí que se me complicó en ninguna parte, siento que me desenvolví de buena manera, di la mejor parte de mí, este, y bueno, cada quien queda a su criterio, ¿no?, de evaluación o de participación. Faltan tres jornadas para que acabe totalmente la liga, ¿cómo te ves de cara a la final final? Uf, pues lo más importante era mantenerse, ¿no?, mantener el nivel, tratar de mejorar siempre y bueno, nada, esperar los resultados, que ahora sorprende cada vez más. Ahora, sé que vas a estar en una internacional representando a Venezuela, quisiera preguntarte un poquito de cómo se siente ya ir a esta internacional a la que hayas ido, pero representando a tu país. Uf, pues súper brutal, porque es una oportunidad que siempre quise, ¿no?, este, siempre lo represento estando fuera o no, o gane en Perú o en cualquier parte, porque de eso se trata, ¿no?, de la zona donde eres, lo representa de todo corazón. Y ahora que puedo hacerlo con unos compañeros, este, súper brutal, gracias a Dios. Y en un evento como GoClevel, más todavía. Bueno, Black, por último te pido que te despidas de la gente que te quiere, que te sigue. Hey, yo, mil bendiciones a todos, mi gente, muchas gracias por todo el apoyo y nos estamos viendo en la próxima jornada. Ghost, felicidades por esta victoria. ¿Cómo te has sentido en el escenario? La verdad, muy dudoso, no me he sentido muy rapeando como quise rapear. En la primera tenía mucho miedo, la verdad, pensaba que ya había perdido, sentí que Black conectó un poco más y cuando dieron la réplica, pues nada, vi una oportunidad y quise aprovecharla, la verdad. Pero nada, trato de mejorar para la siguiente, la verdad, no he estado muy bien emocionalmente igual, pero trato de venir y nada, agradecer y decir a Black que lo quiero mucho y mandar saludos a toda mi familia que está me viendo, mi novia, todo. Y nada, pues, me siento, no sé, raro, pero contento también. ¿Qué sentiste que te faltó en el escenario para llegar a un nivel con el que yo te hubieras sentido conforme? Sí. Siento que me hice más, un poco más de práctica, un poco más de estar concentrado más este tiempo en esto. Tratar de no preocuparme en el resto, ni que me griten ni nada, sino tratar de concentrarme bien. Creo que ya para la siguiente puedo hacer lo mejor, así que, vamos, voy con todo. Como sabemos, en FMS no estaban dándose los resultados para ti, la jornada pasada la ganaste, esta también. ¿Esto te da una especie de respiro? Sí, un poco, aunque todavía mi clube instalación sigue algo complicadísima, pero nada, la siguiente es en Trujillo y voy a ir con todo nuevo y voy a ver cómo va, así que nada, pues, va, voy con todo. Ahora, Black es tu amigo. ¿Es distinto batallar con alguien con el que compartes una amistad de repente un poco más que con otros? Es bastante distinto, la verdad, yo lo quiero mucho, es con el que más me pego acá, no sé si me ves, que es con el que más por aquí, pues, siempre cuando vamos de viaje comparto cuarto con él y, nada, la verdad, lo quiero bastante, le agradezco esta batalla y, nada, que me disculpe que, puta, hubiese gustado tener una batalla mejor con él, tener un bonito recuerdo, pero ojalá sea otra oportunidad y, nada, pues. Ahora, estamos llegando al final de la temporada, aunque tengan tres jornadas, puedes sumar más puntos. ¿Cómo te piensas preparar para estas últimas? Tratar de solucionar primero todo lo de casa y tratar de concentrarme, ya que me queda menos de un mes, creo, si no me equivoco y darle impulso a eso y aprovechar que estoy ahí en mi ciudad con las energías y voy con todo, voy con todo, la verdad, estoy un poco más solita, más contento con esto, un poco más tranquilo y quiero dar más. Bueno, como dices, la siguiente vamos a ir a Trujillo y es en casa, ¿te da un poquito más de confianza que sea en tu casa? La verdad, sí, la verdad, sí, me da un poco más de confianza, de ver un poco, pero no me confío tampoco, porque la vez pasada en casa perdí con skill la segunda, entonces, nada, pues, quiero borrar ese error, quiero regalarles una victoria hasta esa ya. Bueno, por último te pido que te despidas de la gente que te quiere, que te sigue. Nada, quiero a toda la gente que me siga apoyando, muchas gracias, a los que no también, de igual manera apoyan en algo y nada, lo más importante ahorita es mi familia, quiero decirles que fuerzas, a mi novia Patricia, a la ama, a mis bebés, a mi madre, todos, gracias de verdad de corazón por estar conmigo. Quiero decir que skill fue a comprar esa borra acá en el centro comercial y no se lo puso en la batalla. ¿Por qué has hecho eso? Es que tenía un polo que me regaló Rillín al Juan y me lo firmó con el Gordo del Funk y me lo puse en vez de la gorra también. ¿Cómo te sentías en la batalla contra Jace? Bien, o sea, tranquilo. Inicié Piola y sí, hubieron momentos bien chéveres, creo que la gente explotó bastante. Igual no escuché mucho a la gente, pero me gustó, me gustó. ¿Qué es lo diferente de batallar contra Jace? Pucha, la firma que yo he tratado, yo he batallado con todos por igual. En realidad, más que todo, he batallado como en el momento yo esté, ¿sabes? Y hoy día me sentía Piola, me sentía muy inmotivado, me sentía una vibra chévere, ha sido una semana media cargada con varias cosas, pero dentro de todo estuvo bueno, ¿sabes? Y entonces llegué y quise divertirme ahí, o sea, llenarme a mí mismo con lo que hago, ¿entiendes? Y esa es mi forma de hacerlo. ¿Y eso pasó? ¿Te divertiste? ¿Te sentiste conforme con tu actuación? Me divertí, me desahogué, fue una montaña rusa, que es lo que me pasa bastante. ¿En qué sentido una montaña rusa? ¿De emociones? O sea, al inicio a veces, claro, sí, de emociones, porque inicio a veces calmado, luego me gusta lo que hago cuando estoy calmado y me empilo, y en la siguiente salgo de otra manera, y en la siguiente digo, me voy a calmar un poco y no estoy ahí, o en una parte que se pica la batalla y me pongo más así, yo de la nano, yo qué sé, se me cruza algún cable y me pongo más sádico y eso. Cuando salió la temática de salud mental, lo que estabas haciendo era batallar contra ti mismo, ¿verdad? Creo que sí, o sea, ni siquiera sé si lo terminé de hacer al final, porque con un final creo que hubiese sido más piola, pero me gustó, me gustó, porque así es como yo también me divierto rapeando en mi casa, ¿entiendes? Haciendo huevadas así. Sí, me gusta mucho, me gusta eso. ¿Te gusta probar cosas nuevas cuando estás solo practicando? O sea, yo me junto con mis causas y hablamos a veces huevadas cuando rapeamos, y de la nano nos ponemos así, o de la nano mi causa, no sé, y así me fluye. Es que faltan tres jornadas y se acaba esta historia de FMS Perú temporada 2, ¿cómo te sientes de cara al final final? O sea, me siento tranqui, o sea, quiero hacerlo lo mejor que puedo, como te digo, seguir esa línea que me gusta, yo no sé cómo me vaya en cada batalla, solo, o sea, en el momento en cómo salga, entiendes, anímicamente, o que cruce por mi mente, pero lo que sí sé es que me gusta rapear, entiendes, es mi forma de desahogarme, y quiero mantener puro eso, y contra los rivales que me toquen, así como esté ese día, voy a rapear lo mejor que pueda. Bueno, es que por último te pido que te despidas de la gente que te quiere, que te sigue. Un saludo para toda la gente, bendiciones a todos, y eso, no sé qué decir, bye, bye, cuídense, se vienen cosas. J.C., dos felicidades por la victoria, cuéntame qué tal batallar contra Skiri. Bueno, primero estoy cansadazo porque es mucha energía la que se lleva allá, encima yo que estoy ahorita más enfermo que la patada, no sé qué me ha dado, espero que no sea COVID, porque si no, se cagaron todo, no, mentira. Pero muy feliz, de hecho, una batalla súper linda, creo que una energía muy positiva dentro de todo, y creo que ha sido increíble para la historia. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la batalla? La última parte me gustó bastante porque siento que nos comunicamos bastante bien, cada uno exponía su punto, los minutos estuvieron hermosos, tanto yo que me siento que me pude soltar bastante, y Skiri que la rompió, creo que Skiri la rompió en todo el formato, disfruté mucho la batalla, la verdad que estoy muy contento. ¿Qué tiene de peculiar batallar contra Skiri? Bueno, con Skiri creo que siempre ves en sus ojos que él quiere sacar lo mejor de ti, porque a él le gusta el reto, y a mí me gusta también poder entregar algo a alguien que espera algo de mí, entonces creo que fue un encuentro en el que ninguno de los dos estábamos pensando en la victoria, la derrota, cada uno estaba rapeando y quería rapear mejor, no necesariamente mejor que el otro, quería expresarse mejor que el otro a su manera y creo que fue muy lindo. ¿Por qué te subiste el escenario sin zapatos? Ah, porque Michelle me dijo, me dijo, oye, ¿por qué no batallas en medias? Este, y yo le dije, bueno, ya, de una, lo haré, ella me dice, yo lo hago, la verdad que un pisado no me... ¿Jay pisado entonces? No, 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 además... Pero te pisaron en el escenario. Me pisaron un par de veces, igual a mí me gusta rapear en realidad en medias. No sé qué vas a decir, me gusta que me pisen. No, me gusta rapear en medias, de hecho la temporada pasada a veces iba en medias, no sé si se acuerdan, te sientes así relajado como si estuvieras en tu casa, entonces por eso también. Ahora, siempre dicen, Jey se va, Jey se va, Jey se va, ¿realmente Jey se va a ir a Argentina al menos? Sí, a Argentina me voy, en febrero, si es que regreso de donde me tengo que ir ahora. O sea, ahora te vas a otro sitio. Es algo complicado de explicar, pero sí, Jey se va y tengo que ver cómo regreso después. Que no sabes cómo regresar. Es algo complicado, pero los voy a dejar con este QR. O sea, ahí hay un misterio en ese QR. Sí, hay un... Bueno, o sea, yo solo lo entrego porque me han dicho que lo entregué. Así que no puedo decir más. Te vas, pero sí vuelves para la siguiente jornada o para las últimas dos que quedan, las últimas tres que quedan. Es... No, yo no voy a poder venir yo. ¿De verdad? De verdad. Pero tranqui, porque el reemplazo que voy a mandar los va a dejar contentos. Bueno, o sea, vamos a tener algo interesante. ¿Será esta la última vez que te veamos en FMS Perú? A Jey sí. A Jey sí. Me estás dando pistas. Sí, muchachos, la verdad que ha sido un placer estar en la FMS. Recuerden, con amor, no me olviden, los amo.